Y yo me enamoré De tus ojos, de tu piel De tus movimientos Lento, lento Pero tú Y ahora dame por tu tiempo Dame todo tu cuerpo Dame por toda la vida Y desaparecida Dame por tu tiempo Dame todo tu cuerpo Dame por toda la vida Y desaparecida ¿Dónde estás ahora? Yo quería verte Solo No No